Ellas hacen parte del grupo de las 23 aspirantes al título de Señorita Colombia. Al ser las mujeres más hermosas del país, muchas nos revelaron sus más íntimos secretos de belleza, iniciando por la actual Señorita Colombia, Adriana Gutiérrez. Me gusta cuidarme con mis cremitas, mascarillitas de miel, ponerme sábila en el pelo, ponerme la linaza, la pongo a hervir y me la pongo en las puntas del pelo para que sea súper brillante. Lo natural siempre será la primera opción para cuidar sus rostros. Desmaquillarse es principal, ya sea con jabón y agua, quitarse el maquillaje, no dejar ni un poquito de él en la cara y de pronto aplicar un poquito de miel. Cada los fines de semana que se puede hacer, que uno tiene más tiempito, puede ser un domingo que uno esté desparchado en la casa, puede aplicarse miel en todo el rostro, se lo deja 20 minuticos y queda la piel perfecta. Una alimentación saludable sin llegar a los extremos también hace parte de sus rutinas de belleza, las cuales les permiten tener medidas envidiables. Bueno, uno de los tips es una buena alimentación. Yo hago una dieta pero pues no dejo de comer, como seis veces al día, pero pues muy balanceado, elimino carbohidratos que es lo que nos saca el gordito de vez en cuando. Además de los rituales que se pueden hacer en casa, la personalidad y el buen humor son fundamentales. Ser auténtica es lo más importante y creo que las mujeres chopanas tenemos ese tombado que no nos los quita a nadie, entonces eso va a ser un elemento fuerte en el concurso nacional. La espontaneidad es algo tan natural, ¿cierto?, que si tú tratas de imitarlo o de forzarlo no te va a salir natural, entonces como que no, o sea, eso te tiene que nacer. Y yo creo que si a ti te nace, hazlo sin pena. Mujeres que encantan por su belleza, inteligencia y carisma. Esa que comparten con grandes y pequeños, en especial con aquellos que necesitan de una sonrisa, como estos niños que compartieron un rato divertido con las candidatas a Señorita Colombia.